Desde Santa Cruz, el Comité Cívico convoca una concentración hoy en el Cristo Redentor. Además, informó que hay 10 personas de Cochabamba refugiadas en oficinas del Comité. El segundo vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz informó de la concentración convocada para este lunes a las 18 horas. La concentración para las 18 horas en el Cristo Redentor. Esperemos que asista a todo el pueblo, porque esta lucha sigue siendo nuevamente todos nosotros. Todos nosotros estamos en riesgo. O sea, se ha evidenciado, no han respetado a una persona que fue primer mandatario constitucional. No se les ha respetado sus derechos. Imagínense a nosotros, cualquier ciudadano, que somos común y corriente, que trabajamos, que no hemos cumplido ninguna función pública, estamos en el mismo riesgo. Estelo Cochamadini informó también de cuántas personas están refugiadas en el Comité Cívico y de dónde han llegado. Entiendo que son de la ciudad de Cochabamba. No sabría dar nombre ni cantidad exacta. Sé que son menos de 10, eso estoy seguro. Pero ya hay hombres y mujeres, ¿no? Obviamente nosotros estamos en la tarea de ayudarnos entre bolivianos en lo que sea posible. Pero esta tarea debería ser del Ministerio Público y de la Policía dar certidumbre a cada uno de nosotros, los ciudadanos. El cívico aclaró que lo que determine la concentración este lunes en Santa Cruz, la van a hacer conocer a los cívicos nacionales el día martes en una reunión que ya fue anunciada.